Le dije a Luna que estaba saliendo con alguien, para que ella se olvide de mí, nada más. Y justo tenías que decir el nombre de Fer, ¿cierto? Habiendo millones de chicas en este mundo, tenías que nombrarla a ella. Es que ella lo dijo, ella lo interpretó. Una vez con eso ya te expliqué. Luna me preguntó si estaba saliendo con alguien y yo... ...le inventé algo, improvisé, ¿ok? Y lo siento. No sé, no sé, en serio. Esto me resulta súper raro. No te creo. Escúchame. Te estoy diciendo la verdad, ¿ok? Además, no soy yo el que le mienta a sus amigos. No sé de qué me estás hablando. Ya te olvidaste. Le dijiste a Fer que estaba saliendo con alguien. ¿Por qué? Eso ya fue, olvídate, no importa. Ya fue nada. Si somos amigos me tenés que decir la verdad. ¿Por qué le dijiste eso? ¿Ok? Ok, te voy a decir la verdad. Dale. A Fer le gustas. Eso no le pasa.